Y, disfámonos señores, él es DJ Acoustic. Y, disfámonos señores, él es DJ Acoustic. Él es DJ, Marcos Acoustic, que se escuche, chau. Eso para Eric y Pamela. Bienvenidos ya. Y, disfámonos señores, él es DJ Acoustic. Y, disfámonos señores, él es DJ Acoustic. Y, disfámonos señores, él es DJ Acoustic. ¡Gracias! 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 Ok, esta fue la participación de All my Mam construction. Señor Acoustiques No, Maxi ¡Axi! Un aplauso para él, por favor